hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión ya empecé a poner lo que es mi decoración navideña como pueden ver el desorden que hay aquí miren pero pues así pasa verdad cuando uno empieza a decorar empieza a quitar todo lo que uno tiene entonces a guardar esas cosas que han estado durante todo el año así que yo voy a estar decorando mi casita ya armé el árbol no le grabé porque pues hay como se lleva tiempo de armar el árbol ya le puse las luces como pueden ver miren y este año quiero utilizar los colores esto fue el plateado y rojo porque si ustedes se recuerdan el año pasado usé este color oro con el plateado entonces hoy no quiero poner esos dos colores voy a poner el plateado con el rojo y pues como tengo cosas silver o color plata pues voy a reutilizarlas y voy a estar guardando las colosas las cosas que tengo de color oro así que pues no tengo esferas de color rojas nada más tengo estas tres que estaban aquí perdidas miren entonces así que voy a poner por ahorita nada más las color plata y estas como estas así la voy a estar poniendo la voy a limpiar bien y este luego después voy a comprar una caja o un paquete de las de color roja porque como les sigo estas no la voy a usar miren las vamos a seguir guardando para otro año aquí tengo estas también miren son colores que he ido utilizando en años atrás eso es lo que tengo en mente así que vamos a empezar voy a continuar aquí voy a empezar a ponerle por lo menos como les digo las que de color plata a mi árbol y después voy a comprar para ponerle color rojo así que pues ahí les voy a ir grabando poco a poco mi gente esperemos que nos quede bien este año nos quede bien bonito el arbolito pues ya empezamos con el espíritu navideño y pues como pueden ver el desorden es lo primero pero vamos a dejar bien bonito acá así que continúen viendo el vídeo bueno me vine a la tienda at home porque necesitaba algunas cosas en color rojo como les expliqué anteriormente agarre estas mariposas agarre 3 estaban a 199 como les digo agarre 3 mariposas agarre 2 paquetitos de estas ramitas no sé cómo se llaman estaban a 1 99 también y trae 4 piezas agarre una canasta para la ropa sucia de marilyn porque la que tenía se le arruinó y agarre esta de esferas estaban en especial me salieron en 10 dólares porque tienen el descuento del 25 por ciento y el 35 por ciento creo bueno mi gente vean así es como me ha quedado mi decoración de navidad de este año 2021 miren qué bonito quedó así luce mi arbolito de navidad miren y así es como lo voy a dejar ya no le voy a poner nada más suficiente con lo que tiene este a mí me ha gustado así como como está así que ya no le pienso poner nada más aquí es este el área de abajo de la televisión ahí está la televisión como pueden ver utilicé cositas que tenía del año pasado y pues miren así es como ha quedado esta es el área de la chimenea le estuve agregando algún detallito rojo para que porque si ustedes recuerdan este adorno lo tengo desde el año pasado pero lo quise volver a utilizar solamente le agregue esas piecitas rojas para darle un toquecito verdad y combine con con lo que tengo mi equito de nieve el pinito esta luz y pues así es como voy a dejar luego acá es arriba de la chimenea como pueden ver estuve poniendo esto creo que le llaman guirnaldo no sé cómo le llamarán las lucecitas esas estas mariposas en color rojo para que se vea bonito el venadito este lo tengo desde el año pasado como pueden ver lo tengo bien cuidado y pues luego aquí en esta mesita nada más puse una vela artificial este lo tenía yo todo el año en el comedor le puse estas cositas rojas y lo puse acá en esta mesa y así es como ha quedado los sillones quería comprar unos cojines rojos porque estos son del año pasado también que los tenía allí pues aguardados en bolsa y así es como ha quedado ahí está el viejón y acá puse estas luces que me encantaron de todo lo que tengo lo único que he comprado nuevo ha sido esa cortina de luces me costó 14 dólares en walmart por si quieren ir a walmart a buscarla vayan corran y busquenla porque habían poquitas pero no sé si van a poner más entonces así es como ha quedado mi sala que es todo lo que voy a decorar nada más en mi sala no voy a decorar como el año pasado en otras áreas de mi casa me encanta así como como se ve miren miren la vista desde aquí desde la entrada prácticamente de mi casa se ve así miren gente con el viejón ahí sentado obviamente no todos los días está ahí solo en las tardes cuando viene a trabajar pero miren la cortina que linda se ve pero es nada más las luces porque las otras cortinas de tela yo las tenía así es que ahora vamos a pasar a lo que van a ir a buscar cortinas de garra con luz no es nomás la cortina de luces que viene así por separado las de tela esa yo las tenía gente aclarando porque dice el viejón que van a ir a buscar que traiga de un solo las cortinas es por separado así que miren va que se ve hermoso déjenme en los comentarios qué les parece cómo se ve mi casita tal vez no se ve muy lujosa o muchos van a pensar que no es nada nuevo que se ve sencillo pero para mí y mi familia está bello ¿verdad mi amor? a nosotros nos ha encantado a mi viejo le gustó el árbol a Marily le encantó ella me ayudó a poner algunas esferas también y este pues nosotros nos sentimos a gusto y felices aquí en nuestro hogar y eso es lo importante pero igual me gusta compartir con ustedes y acepto las críticas buenas o malas ok y luego acá vamos a pasar a el comedor que no tiene nada de nuevo miren utilicé lo mismo del año pasado ustedes vieron los que me siguen desde el año pasado vieron que yo estuve usando esto y el mismo arreglo centro de mesa es el mismo como les digo yo los meto en bolsa y los pongo en caja por eso es de que están así bien cuidaditos miren prácticamente como nuevo el venadito no está nada de amarillo nada de sucio lo único que le agregué fue estas que las en el walmart a un dólar y porque le digo a mi viejo que no había muchas no hay decoraciones ahorita ya en la walmart no sé si la gente ya se llevó todo o no pusieron nada no sé pero yo no encontré prácticamente nada como otros años que había visto mariposas y todo eso nada de eso hay fue lo único que compré esas las mariposas esto y mi cortina de luces es todo lo único nuevo que tengo después todo lo que hay y lo que pueden ver es del año pasado mi gente así que pues los voy a dejar aquí con la última imagen de aquí desde mi casa vamos a apagar la luz para que se vea bonito vean ay que bello se ve como me enamoro mira mi amor que linda se ve esa cortina papa y tu arbolito mira que bonito se ve el arbolito me gusta dice mi viejo que a él le gusta el arbolito como se ve entonces me voy a despedir aquí con unas tomas desde el árbol de navidad para que lo vean nuevamente miren que lindura ay esta época de la navidad es la el mes que más me gusta diciembre por la navidad aunque a veces es triste verdad pero es un una época muy hermosa y es la única época que yo decoro mi casa entonces hoy este año no voy a decorar más así va a ser todo así que mi gente si te gustó regálame un dedito arriba regálame un comentario que te pareció mi casita y no olvides si todavía no estás suscrito no olvides suscribirte o compártelo para que vengan más personas entonces yo me voy a despedir de ustedes allá está mi viejo dígales adiós adiós casi no te ves ajá bueno mi gente cuídense mucho recuerden yo soy Ali Blacks y nos vemos en un próximo vídeo chao